¿Qué pasa si el equipo juega bien? Si uno pierde, nos deja un poco tristes porque es otro partido más que se lo damos muy fácil al rival para que nos haga un gol y después lo único que hacen es meterse atrás y aguantar el partido. Estoy muy contento por tener al entrenador que tengo. La verdad que es un entrenador que va para adelante, que le gusta jugar al fútbol, que le gusta siempre salir a ganar. Creo que es el único entrenador de la liga que se enfrentó al Barça de igual per igual. Y bueno, creo que los que estamos fallando somos nosotros los jugadores, que estamos cometiendo esos errores que nos está costando muy caro. Creo que la idea del míster es la perfecta, es ideal. Porque bueno, el equipo, como lo dices tú, corrimos, jugamos, posición de balón, todo lo que nos está faltando es tratar de no regalarle los goles a los más equipos. Sí, la verdad que he trabajado muy fuerte con Víctor, con Julio, con el míster, con todos. Me ayudaron con el doctor a recuperarme. Y bueno, lo estaba esperando y la verdad que pasaban los minutos y muy ansioso por entrar. Pero bueno, feliz por haber entrado, por haber debutado y triste por la derrota. Y creo que es un partido que no se puede pensar ni en empatar. Hay que ganar y tratar en este partido de no, vuelvo a repetir, de no cometer esos errores que nos cuestan caro.